Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Música 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 Hey tú, ¿eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción Denúnciala Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto En Contexto En Contexto En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Entre suicidios Ahogamientos Accidentes de tránsito Perdón Femicidios y homicidios Los medios de la propaganda sandinista Indican que la Semana Santa Ha dejado como saldo 81 personas muertas Y estas son Cifras funestas Lógicamente Oscuras Dolorosas Porque No hay nada más terrible Que salir a compartir con la familia ¿Verdad? Y Encontrarse con una tragedia Tragedia que puede provocar La irresponsabilidad De consumir licor Y manejar La irresponsabilidad De consumir droga Y manejar La irresponsabilidad De ser Personas que no saben nadar O que No tienen ninguna habilidad Y Irse a las profundidades Del mar O estar a la orilla del mar Y no saber El comportamiento De la marea La violencia Intrafamiliar ¿Verdad? Porque Cada una de estas De estos aspectos Son Los que han tenido Como resultado La muerte De 81 personas Durante La Semana Santa Imagínense ustedes Lo que Lo que significa Eso No es una cifra menor Tampoco es una cifra Nueva En el sentido De De Números altos Porque Digo Esto Esto suena Duro Pero es Real Semana Santa Tras Semana Santa Año con año Las cifras No bajan De 50 muertos No bajan De 50 muertos Entonces De acuerdo A las Estadísticas De la dictadura 30 fallecidos 30 fallecidos De los 81 30 son Por accidentes De tránsito 27 Abogados 13 Homicidios Y otros Incidentes Incluyendo Caídas Ataques De abejas De abejas Africanizadas Y suicidios Suman 11 muertos Solamente El sábado Previo A la Semana Santa El 23 De marzo Los accidentes De tránsito Y los actos De violencia Más El tema Del ataque De las abejas Se cobraron La vida De 10 Personas Solamente Ese día El sábado 23 De marzo Posteriormente El viernes Santo 29 Fue el día Más trágico De la Semana Santa Con un total De 23 Fallecidos Solamente Ese día Y El sábado De gloria Y el domingo De resurrección Domingo De pascua Que no hubo Respiro Porque siempre También Se presentaron Fallecidos 19 personas Perdieron la vida Entre el sábado Y El domingo De los 27 Que se ahogaron 20 hombres Y 7 mujeres Las edades Entre 4 Y 18 años En el caso De las mujeres Hubo una menor De 18 años Y El mayor De todos Fue Uno de 65 Años Imagínense ustedes Que cifras Más Dolorosas Para Las familias ¿Verdad? Sobre todo De estos 81 Fallecidos Que hasta ahora Diría yo De manera Preliminar Porque hay Datos que todavía Se mantienen Contabilizándose Pero Es una tragedia Salir De paseo Salir A visitar La familia Fuera De Managua O ir a Managua A visitar La familia Y encontrarse Con La muerte O ir de paseo A un balneario Y encontrarse Con la muerte Siempre hay que estar Ojo al Cristo Ser prudente Es Definitivamente Algo que nos cuesta Muchísimo No a todos Pero si a una buena Parte de la gente Yo siento que hay Temeridad Incluso La manera En la que se manejan Estos asuntos Bien Quiero recordarles Que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Vamos a darle Espacio A doña Díker Pero Mientras tanto Entonces Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con vos Recuerde que Usted Puede ser Patrocinador Directo De este programa Y Les agradecemos A los que ya se han sumado A la familia De los patrons Y que nos ayudan A romper el muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer A nuestra querida Y sufrida Nicaragua Gracias por los Que ya están ahí Siendo parte De la familia Y a usted Que se va a sumar Porque la responsabilidad Es toda Nuestra De todos los nicaragüenses De ustedes Que tienen Un oficio Distinto al mío Y el mío Que es acá Estarles informando Comentando Y entrevistando A las personas Que ustedes quieren Escuchar Y ver En este programa Así que gracias Por sumarse A los patrons A través de www.patreon.com Pleca Café con vos Y el doctor Alfonso Oviedo Reyes Recuerde Es el indicado Con su equipo De American Immigration Bureau Son ellos Los que le ayudan A resolver su problema Legal migratorio Si no lo hacen ellos No hay nadie más Que lo pueda hacer 305-221-6433 Es el teléfono O escriba A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Caso de asilo Caso de refugio Solicitud De trabajo Su permiso de trabajo Reunificación familiar Su trámite de residencia O de ciudadanía Todos estos son Aspectos que En American Immigration Bureau Y el doctor Alfonso Oviedo Reyes Siempre le están Ayudando A resolverlo De la mejor forma Si quiere ir a la oficina Directamente 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí está American Immigration Bureau Si no lo resuelven ellos Nadie más Nadie más Podrá Ayudarle A resolver La Semana Santa Para los católicos Tuvo que ver Con Lo que ha sido El ambiente De cruzado infernal De la dictadura En contra de La iglesia católica De nuestro país Templos asediados Templos vigilados Amenazas Prohibiciones Pero con todo y eso La feligresía La feligresía Dijo presente Los templos estaban Llenos por dentro Eso Demuestra que la gente Independientemente De esa amenaza De ese asedio La gente A pesar De el ambiente De persecución Que hay No deja De asistir Y sobre todo En días De gran significado Como el jueves Santo El viernes Santo Y el domingo De pascua O domingo De resurrección Familias Que Independientemente De lo que implique La disposición De la dictadura De no permitir Que haya Procesiones En las calles De no permitir Que haya Manifestaciones Religiosas O manifestaciones De la tradición Católica Que se da Semana a semana Ustedes están Viendo Esto es La catedral El viernes ¿Verdad? El viernes Viernes Santo Es parte Del ambiente Que se vivió Como les digo Eso estaba Rodeado De guardia Sandinista Porque La procesión Luego se dio Intramuro Es decir Al interno De la catedral De Managua Entonces Los fieles Católicos Nicaragüenses Llegaron Se dieron cita En Esta Esta actividad Que es Una tradición Que derrama Por demás Mucha fe ¿Verdad? Para los Para los Católicos Y como les digo Se trata De una Manifestación Que año Con año La vemos La vemos En nuestro País En las diferentes Parroquias En las diferentes Iglesias En las diferentes Diócesis Y en la Arquidiócesis De Managua Lógicamente También En el León Por ejemplo Ahí estaban Los Los guardias En las afueras De las De las De las Iglesias Haciendo todo el mérito Para que sus jefes Que los mandaron A meter en miedo A la gente Pues se dieran cuenta De que estaban bajo Control absoluto La situación De las procesiones La situación De Los Las actividades De la iglesia Católica Que como les decimos Se trata De eventos Que Los nicaragüenses Sobre todo Los católicos Van Ahí A cumplir Promesas Van A A cumplirle A A su santo ¿Verdad? Ya están los guardias A la izquierda Al fondo Están los guardias Vigilando En las afueras De la catedral De León Parte de lo que se vivió Toda esta semana Santa Prohibidas Las más de 4 mil Procesiones En todo el país Y también Ahí están los guardias Ustedes nos están viendo Ahí están los guardias Eso es parte de No, no Dice Estamos dando seguridad ¿Cuál seguridad? Ya te de cuenta Estás vigilando Y También A lo interno De las iglesias Están los sapos Ahí andan Escuchando lo que dicen Los padres Ahí andan Grabando Ahí andan Cumpliendo con su labor De Informar De De bombines ¿Verdad? Con sus superiores Para que Se enteren De qué es lo que dijo Cada sacerdote Qué es lo que no dijo Qué se cayó Qué fue lo que Exageró Se salió de la raya Si no se salió de la raya Lo que puede decir Horrible Horrible Hay Una situación Muy dura Para la La iglesia católica Pero También Reconocer La valentía La fe De los Que están Ahí está Ahí están los guardias Están Vigeando 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 Para ver que todo esté Dentro de los parámetros Y eso que Estamos hablando De una Iglesia que está Una diócesis Que está manejada Por alguien Que es simplemente Afín A la dictadura Como es El caso Del obispo Sócrates René Sándigo Ahí mismo Imagínense ustedes Asediaban El resto De Nicaragua Sin duda alguna Estamos hablando De una situación Muy lamentable Muy dura Difícil Pero la fe Ahí estaba presente Ahí estaba diciendo presente Y nosotros Le damos gracias A los nicaragüenses Que independientemente De la situación De la situación Que se vive De amenazas De asedio Pues ahí están Visitando las iglesias Abarrotándolas Por dentro Y tratando De no Generar Problemas Aunque problemas Hubo Porque en la cruzada Diabólica La guardia sandinista Según denunciaron A través de los medios De comunicación Digitales En redes sociales La doctora Marta Patricia Molina Siete jóvenes Promesantes Fueron secuestrados Durante la semana santa Y De los siete Verdad Cuatro En León Y tres En la arquidiócesis De Managua Dijo la doctora Molina Que uno de los jóvenes Estaban vestidos De judíos Y a otros Los detuvieron Solo por llevar Un santo De una casa A otra Es imposible Sacarle Con una imagen De un santo A la calle Aunque sea De un lado Para otro Una casa Para otra Porque la guardia Está ahí Veamos el momento En el que Secuestran A los jóvenes Que estaban vestidos De judíos Este video Fue Viralizado En redes sociales Hay ustedes O escuchan a los Familiares De los jóvenes De los jóvenes Que reclaman A los guardias Que porque se los llevan Si tienen derecho A manifestarse En su fe Pero eso no cuenta Eso es lo que menos Les interesa Golpean Amenazan Cuidado Te vamos presa Cuidado Te vamos también Deja de grabar O sea Esa es la realidad De Nicaragua Eso es lo duro Que vive Nuestro país Y a la dictadura Le duele ver Que independientemente De las amenazas La gente esté ahí En los templos No puede salir La gente No puede salir Estamos Estamos claro Pero no vamos A dejar de ir No vamos A dejar de asistir O sea Nos pueden encerrar En los templos Pero la fe No me la pueden quitar Mi fe Mi esperanza Mi Mi devoción No me la pueden quitar Y eso Incomoda A la A la A la dictadura Sandinista Que encabezan Los tiranos Ortega Y Murillo Porque como ellos Están en esa cruzada Infernal No les gusta ver Que hay resistencia De la gente De corazón Que entrega Su creencia La muestra Públicamente Al marquen O Asumiendo Los costos Y los riesgos De lo que significa Entrar a una iglesia Y participar En un acto litúrgico Que para la dictadura Significa Un desafío Todo el tiempo Así que Fue parte De lo que se vivió En los templos Y parte De lo que se vivió En las calles Con el secuestro De estos jóvenes Que la dictadura Tiene Ahora como parte De los secuestrados Políticos Porque no hemos Habido nada más De ellos No hemos Habido nada más De ellos A esta hora Monseñor Monseñor Silvio José Báez En su cuenta De X Habló De la resurrección En este domingo De Pascua Dijo que Todas las piedras Todas las piedras Por muy pesadas E inamovibles Que parezcan Si Son movidas Como la Que estaba Tapando El sepulcro De Jesús Y que De pronto Llegó María Magdalena Y se encontró Que esa enorme Piedra Se había movido Y que el cuerpo Del maestro Como llamaban A Jesucristo Ya no estaba ahí Veamos el tweet Del obispo auxiliar De la arquidiocese De Managua María Magdalena Va de madrugada Al sepulcro Y ve quitada La piedra Del sepulcro La mañana De Pascua Aprendemos Que aún Las piedras Más pesadas Que sepultan La esperanza Y ahogan La alegría Pueden ser Removidas Por Dios Y esto es cierto Y eso es Un mensaje Muy claro De que No podemos perder De ninguna manera La esperanza De que esas piedras Que nos están Quitando la posibilidad De alcanzar objetivos La meta El recuperar Por ejemplo Nuestro país Que hace 5 años 6 años Ya Está En una lucha Permanente Por Recuperar Lo que en algún momento Tuvo Democracia Libertades públicas Respeto a los derechos Humanos Respeto a A la constitución Al estado de derecho Al marco jurídico Esas piedras Que están ahí Obstaculizando El paso Para llegar Al objetivo Esas piedras Pueden ser removidas Gran mensaje Del obispo auxiliar Monseñor Silvio José Valle Aquí le mandamos saludos El padre Duen Román No sé qué va atrás El padre Duen Román El padre Duen Román Indicó Que en la imagen De Cristo Resucitado Se Clarifica Que la muerte No es la última palabra No es una palabra Definitiva Que Dios Ha vencido La muerte Y que el mal A través de Jesús Es aplastado Es Hecho polvo Y que así serán vencidos También todos los Que hacen el mal Los maléficos Veamos el tweet O el post Que fuera en algún momento Párroco de Elisa San Miguel En Masaya El cuerpo del resucitado Enseña con su esplendor Que la muerte No es La palabra definitiva Y que todos los que Pretenden dominarnos Y esclavizarnos Produciendo represión Tortura Y encarcelamiento Temor o muerte No serán para siempre Los dueños Y señores De la tierra Indica O indicó El padre Edwin Román En su cuenta De X Este domingo De resurrección Grandes mensajes Tanto de Monseñor Silvio José Báez Como del padre Edwin Román Bemaroff Insurance Recuerde Bemaroff Insurance Está esperando Que usted Se acerque a ellos Para que en cualquier Tema de seguro Médico Seguro de viaje Seguro médico Usted tenga De la mano Asesores De primera categoría Bemaroff Insurance Y don Mario Vallecillo Están esperando Que usted marque 305-439-6524 305-336-4811 Porque le ofrece Seguro de vida Con beneficios En vida Se trata De dinero Que le adelantan Si usted sufre Una de las 17 Enfermedades Que están cubiertas No es un seguro De salud Sino dinero En efectivo Solamente En Bemaroff Insurance Y el trabajo Que brinda Don Mario Vallecillo Y su equipo Además recuerde Que tienen trámites Migratorios Personales Durante todo el año Así que marque Los teléfonos En Facebook Lo encuentra Como Bemaroff Insurance Y en Instagram Como Bemaroff Guión Bajo Insurance Don Mario Vallecillo Y su equipo Están esperando Por ustedes Definitivamente El padre Marcos Omarriba Subió la loma Y también Se dedicó A decir Las cosas Como son A tirar Arriba De las 90 millas En el domingo De resurrección Dijo el padre Marcos Que le mandamos Un saludo También El Cristo Resucitado Es esperanza Para los que son Perseguidos Y para un pueblo Dominado por los Ambiciosos Que se mueven En la oscuridad Cristo vivo Vencedor de la muerte Nos da un nuevo Significado Un nuevo camino Y una nueva visión Para todos Nosotros Los que vivimos Todavía En este mundo Cristo es esperanza Pero también Es esperanza Para todos Los que todavía Viven La pasión Que se presenta A través Del dolor Que viven El sufrimiento La persecución Y la muerte Podemos estar Claros Que un pueblo Dominado Bajo la ambición Y la maldad De gente De la noche De la oscuridad No pierde La esperanza De la luz Como fruto De la acogida De Cristo Resucitado Añadió Añadió el padre Marcos Que la piedra Quitada Era para algunos Imposible De mover Como lo es Para algunos La piedra Que aplasta La esperanza De los pueblos Esa Algunos creen Que no puede ser Quitada Pero Los que creen Eso Dice el padre Marcos Soma Riva También serán Removidos La piedra Quitada Del sepulcro Era en la mente Y corazón De algunos Imposible De quitar Como lo es Para mucha gente Hoy De quitar Y liberarse Del peso Que aplasta Sus sueños Sus esperanzas Encontramos Que esta palabra Griega Es genérica La piedra Estaba quitada Quiere decir O removida Esperanza Y alivio Saber Que toda piedra No es para siempre Que los que pisotean Y aplastan Las esperanzas De los pueblos Serán un día Removidos Como se puede Remover El peso Del dolor Del mal Que acecha Al mundo Como levantar O quitar Piedras Que asfixian La libertad Y la vida De nuestros pueblos Y nuestra gente Que solo sueñan Con un mañana Lleno de luz El párroco De la iglesia Santa Agatha Acá En la Florida En la ciudad Sweetwater Dijo que la resurrección No es una especulación La resurrección De Jesucristo Tampoco es Una experiencia Mística O una ficción Se trata de un hecho Un hecho preciso Una entrada De luz Que deja Ciego A los guardias Que Estaban cuidando Que el sepulcro Estuviese Sin que nadie Se acercara Esa Esa luz Llega Los deja ciegos Y así Y así Segará Dice el padre Marcos A los que A base De mentiras De injusticias Desde su guarida Ordenan persecución Y muerte La resurrección Deslumbra Haga caer A los guardias Custodios De cada muerte Perpretada A base De mentiras A base De injusticias Y a base Del mal De quienes Desde su guardia Protegida Desde su guarida Protegida De la luz Le dan órdenes Tenebrosas De perseguir De acosar De vigilar Y de controlar Y de someter A la oscuridad De la muerte A todo aquel Que piensa diferente A todo aquel Que piensa diferente ¿Qué está pasando? ¿A quién le está diciendo El padre Marcos esto? Pues No es muy difícil Concluir Se refirió A Venezuela Cuba Nicaragua Como países Que recuperarán Su vida Resucitarán Y dijo Para cerrar Que los muertos Los muertos Los muertos en vida Que se creen poderosos No podrán Contrar el resucitado El corazón Del creyente No hay lugar Para el temor Porque Dios Está con los seres humanos Todo lo que nos puede Dar miedo Causar temor Lo podemos superar Porque ni la muerte Pudo con Cristo Y los muertos No podrán Contra a él Ya se preocupó Dios de ello Ya se preocupa Dios por cada uno De nosotros El amor A nosotros Es lo que decía El padre Marcos Somarriba Este Domingo Poder de resurrección Estirando siempre Durísimo Ahí a los tiranos Ortega Y Murillo A los tiranos De Venezuela A los tiranos De Cuba También que Mantienen oprimido A los pueblos Gracias al padre Marcos Por estar alzando La voz siempre Desde acá Desde Miami En la Florida Y ha habido una Me dice Doña Díquel Ha habido una Una modificación Una alternativa Al silencio Que se le ha mandado A imponer A los sacerdotes En Nicaragua Y a los sacerdotes Y obispos Que están fuera De Nicaragua El padre Marcos El padre Edwin El padre Juan de Dios Han estado Doña Díquel A la altura A la altura De los acontecimientos Lanzando Sobre el Plato Arriba de los 95 millas Muy bien Muy bien Les saludamos Y Les agradecemos A todos ¿Verdad? Ellos Su compromiso Con la lucha Por la liberación Del pueblo nicaragüense Pasado mañana Miércoles La OEA Se va a reunir Nuevamente Para hablar De Nicaragua Es una cosa Sorprendente El proyecto De resolución Que hay ahí Porque En el documento Que se va a estar Viendo A eso A eso de las 10 De la mañana Del miércoles 3 de abril En el salón Principal En el salón Libertador Simón Bolívar Allá en la OEA En Washington Este documento Que fue presentado Por Canadá Antigua Antigua Y Barbuda Argentina Chile Costa Rica Estados Unidos Perú Y Uruguay Es una resolución Que yo jamás Me imaginé Que podía verla En estos tiempos En el que la represión Según el grupo De expertos De Naciones Unidas De Derechos Humanos Perdón Yo jamás pensé Que podía venir Por ahí Una resolución De la OEA Es Escandaloso Lo que plantean Adelante Vamos a hablar Con el doctor Guillermo Sobre esto Por eso lo invitamos Imagínense ustedes Son 5 puntos Instar Estos son El resuelve Instar El verbo más amado El más querido El preferido De las resoluciones De la OEA Instar Al consejo permanente Ah no Perdón El primer punto Es proponer Dar por concluido El mandato De la resolución Número tal Que creó El grupo de trabajo Para Nicaragua Es decir El grupo de trabajo Para Nicaragua Desaparece Ese es el primer punto Ese es el primer punto Primer punto Dar por concluido El mandato De la resolución Que creó El grupo de trabajo Dos Reiterar De conformidad Con la resolución Tal Que el consejo Permanente Continuará Dando seguimiento A Nicaragua Cuando lo estime Necesario Incluso Mediante Un diálogo Amplio Con actores Locales Internacionales Y representantes De las autoridades Incluidas las autoridades Nicaragüenses Después dice Contar Fíjense bien Con un grupo Voluntario Abierto A la participación De todos Los Estados Miembros Que asista Al consejo Permanente En sus esfuerzos Por prestar Especial atención A la situación De Nicaragua Sin que ello Genere costos Para el presupuesto De la organización A ver Me pueden explicar Ustedes Por qué acaban Vamos a preguntar al doctor Bell Esto Porque acaban Con el grupo De trabajo De la OEA Creado en el 2018 Y se les ocurre Formar un grupo Que no es de trabajo Sino que es un grupo De voluntarios Para darle seguimiento Al tema de Nicaragua A ver No sé A ver Yo desde que la leí Estoy tratando De entenderla Pero no puedo No me da O sea Estoy mal Cierran el grupo De trabajo Es el primer punto De la resolución ¿No? ¿Qué dice? Póngalo de nuevo Por favor De adíquelo Primer punto Dar por concluido El mandato Que creó El grupo de trabajo Para Nicaragua En el tercer punto Contar Dicen Con un grupo Voluntario Abierto a la participación De todos los estados Miembros Que asista Al consejo Permanente En sus esfuerzos Para prestar Especial atención A la situación En Nicaragua Sin que ello Genere costos Para el presupuesto De la organización Los insumos Que eventualmente Aporte este grupo Serán sometidos A la consideración Del consejo Permanente De conformidad Con lo dispuesto En el literal E El artículo 8 Del reglamento Desaparecen El grupo de trabajo Y crean un grupo No, pero No se entiende Que cosa es Ese grupo Que cosa es Un grupo de voluntarios Que no genere costos Todo lo que se mueva ahí Tiene que generar costos Porque es moverse De un lado para otro Ir aquí Ir allá Para gestionar El dijal O el que están Empujando La verdad No estoy No estoy muy claro No estoy muy claro No sé Aquí hay algo Que no está Calzando Que no está Calzando Y que a lo mejor El doctor Bell Nos ayuda A entender Más adelante Con su comparecencia En el programa Pero Yo Desde mi perspectiva No entiendo Cerrar el grupo De trabajo Y formar un grupo Que no es de trabajo Es un grupo Individual Es un grupo De voluntarios Que están más preocupados Porque no genere Gastos Que porque trabaje Para encontrar Una salida real A la crisis Que generó la dictadura Con la represión Hace seis años Ese es el otro punto Aquí Quizás Quizás Lo más relevante Diría yo De la Propuesta De resolución Es el resuelve Número 4 Póngamelo ahí Que por favor En el que dice Solicitar a la CIDH Que continúe Suministrando Al consejo permanente Informes periódicos Sobre la situación En Nicaragua Con el fin De facilitar Cuando sea necesario La consideración De todas las acciones Adicionales Que puedan contribuir Al efectivo ejercicio De la democracia Representativa El Estado de Derecho Y la protección De los derechos humanos En el país ¿Por qué es el más relevante? A mi criterio Porque la CIDH Amigos y amigas Es el órgano De la OEA Que ha hecho su trabajo De lado a lado Estar ahí Informando Documentando Todo lo que pasa En Nicaragua A través del MECENI A través del Y Cuando tuvo el Y Y posteriormente Independientemente De que si estaba En el país O está fuera del país Que si puede o no puede La CIDH Es la única instancia De la OEA Que ha estado Haciendo un trabajo A cabalidad Que dice la resolución Que siga Haciendo su trabajo Bendito sea Dios Es lo único Porque por lo demás El último punto Es como Es como un ruego Es como una Es un imploro Un te suplico Por favor Te lo pido Por favor Como dice una canción De Juan Gabriel Dice Pongame por favor Reiterar el llamamiento A todos los estados miembros Para que hagan Todo lo posible Escuchen bien Para que hagan Todo lo posible Por alentar A las autoridades De Nicaragua A emprender Un diálogo Al más alto nivel Incluso Adoptando acciones Con apego A la carta De la organización De los estados americanos Para su reincorporación Como miembro De la organización Que parte De El portazo Que Ortega Le dio a la OEA No han entendido ¿Qué parte De El me voy Y ustedes me valen Un carajo Para no decirlo Como decimos En Buena y Caragüenza Ustedes me valen Un carajo ¿Qué parte No ha entendido La OEA De eso Es impresionante Yo me quedo De una pieza Cuando veo esto Porque esto es Un mensaje Nefasto Nefasto Para decirlo En una palabra Nefasto De la OEA A Nicaragua Y al mundo Han quedado Desarmados Frente a un régimen En el que le imploran Diálogo Y le imploran Y le piden de rodillas Llorando Casi Desmayándose Que vuelva a ser miembro Cuando ese régimen Le ha valido Cualquier cosa Las resoluciones Los comunicados Las invitaciones Los grupos de trabajo Todo Lo que ha hecho La OEA Impresionante Así como Se desgañitan Ay Ortega Por favor Diálogo Ortega Queremos un diálogo Ortega no quiere dialogar Y si quiere dialogar Es para imponer Lo que él Él y su Maléfica Criminal Esperpéntica Y esquelética Mujer Y malvada mujer Este par de sátrapas Esta maléfica Y este Betusto Y olador Estos son los que Abren diálogo Para imponer Y para después No inscripción Firman Y lo que hacen Es ganar tiempo Para salirse con la suya Pero la OEA No lo entiende Sigue creyendo En el diálogo Y no es que Vamos a preguntarle Doctor Bell Si hay alternativas Al diálogo Vamos a ver Que dice más adelante Pero impresionante Impresionante Lo que hace la OEA O el documento Que el espíritu Del documento Es altamente nocivo Para las aspiraciones Del pueblo de Nicaragua Y les aseguro Que va a ser votado Por la mayoría Y no va a haber Peros Ni una coma Ni nada Porque ahí están Seguramente Los Los Paradictatoriales Doña Díquel Haciendo lo suyo Maniobrando Maniobrando Vamos a hablar Con el doctor Beldesto Más adelante Nacatamal Nica Nacatamal Nica Sabor 100% Nicaragüense Recuerde 786-488-5553 Llame al teléfono O vaya El código QR Con la cámara De su teléfono Para que lo lleve Hasta el menú Y usted pida De todo lo que hay ahí Y disfrute Del sabor Nicaragüense De los platillos De los bocadillos De los antojitos Nicaragüenses A través de Nacatamal Nica Que le garantice En cuanto Tres, cuatro días Laborable Ahí está En la puerta De su casa En Estados Unidos O en Canadá Así que les invitamos A que disfruten El sabor 100% Nicaragüense De Nacatamal Nica Punto com Antes de ir A lo siguiente Me quedo Con la Vamos a la parte De la carta Dije ¿Verdad? Hoy He compartido En las redes De Café con Voz En el Facebook Y en X Antes Twitter El contenido De la carta Que a partir De la medianoche Ustedes podrán Enviársela Con su correo Electrónico Y aquí Bien importante Varios elementos Que quiero Mencionarles En primer lugar La carta Ha procurado Pónganme la carta En pantalla Oña Nica Por favor La carta Ha procurado Ustedes la ven Va dirigida A La señora Cristalina Giorgeva Que es la Directora General Del Fondo Monetario Internacional La carta Hace una Descripción Primero De que hace 6 años Nicaragua está En una crisis Producto de Una rebelión Cívica Que fue sofocada A punta de bala Y fuego Y violencia 355 muertos Más de 2.000 Heridos Secuestradas Más de 1.500 Personas En 6 años Sometidos a tortura Y tratos crueles La salida De más de 600.000 Nicaragüenses En el exilio Y el destierro Y desnacionalización De al menos 317 ciudadanos Según Organismos De Derechos Humanos La carta La tienen en Facebook Y la tienen en X La carta Hace énfasis Particularmente Al informe Falso O al informe Del FMI Del año pasado De final del año pasado Que blanquea A la dictadura Al informe Que pretende Darle oxígeno A la dictadura Y ponerla Como Cumplidora De la ley Como la que lucha Contra la corrupción La que lucha Contra el lavado De dinero Y entonces Se hace énfasis En que Todos esos elementos Son falsos Son falsos Y además De ello Se menciona La realidad Lo que dijo Para citar El más reciente El grupo de expertos De derechos humanos De Naciones Unidas Ahí dice que Ortega Ha profundizado La represión Y que ha Sometido Al país A que no haya Ni una Sola voz Que critique A la dictadura En su mal actuar Está la carta En Facebook Y está la carta En X ¿Cuál es el objetivo Entonces? Ustedes ahora Los que quieran sumarse Ustedes Las más de mil cuentas Que tenemos ahora Conectadas Los que están conectados En este momento Cada uno de ustedes Toma la carta La juntan El correo Y aquí están Los correos A los que ustedes Pueden enviar La carta Ahí está En el caso De la señora Cristilina Giorgeva El correo electrónico Es imfcenter Arroba imf.org Estoy seguro Que no lo mira Ella este correo Tiene personas Que lo ven Pero ¿Cuál es El objetivo Amigos? De nuevo Es una iniciativa Para que En el sexto Aniversario De abril No podemos Quedarnos De brazos cruzados No nos quedemos Con una marcha Si podemos Hacerla en Costa Rica En Estados Unidos En Europa Hagámosla Pero enviemos Documentos A los organismos A los organismos financieros Lunes a lunes En este caso Martes a martes De abril Esta vez es el FMI Aquí está Fernando L. Delgado Representante regional Para Centroamérica Panamá y República Dominicana Ahí tiene el correo Está en el Facebook Y está también En X Lo estoy poniendo acá Para darles Algunas Algunas orientaciones Y hacer algunos comentarios C-A-Office Arroba IMF Punto O-R-G Siguiente correo Jerry Rice Director del Departamento De Comunicaciones Correo Publica First O sea Publica F-F-A-I-R-S Arroba IMF Punto O-R-G Es el director Del Departamento De Comunicaciones Vamos con el siguiente Correo José De Aro Oficial De Prensa Correo Electrónico Media Arroba IMF Punto O-R-G Ok Esos son Los correos De nuevo Mañana La idea Es que sean Centenares ¿Verdad? Y si podemos hacer miles De correos Esa es la idea ¿Qué pasa? Que los nicaragüenses Están llegando Tantos correos Y es para que se den cuenta Que no Aceptamos de ninguna manera Primero el informe Que blanquea la dictadura En su actuar Y segundo Manifestar que El grupo de expertos Incluso recomienda Que cuando vayan a pensar En desembolsos Para la dictadura Tomen en cuenta Los hallazgos Que ellos han hecho En sus dos reportes El del año pasado Y en el que presentaron Hace unas semanas atrás Otro elemento Que es importante El hashtag Y el asunto Me voy con el asunto Primero En el asunto O sea En el correo Dirigido a Deikel Santa María Asunto Un saludo Feliz cumpleaños Informe De De la economía En Nicaragua A marzo del 2024 Ese es el asunto En el asunto Amigos Para que Se den cuenta De que es La misma carta Pero que son Diferentes nicaragüenses Que son Centenas y centenas Y cuidado Miles y miles El asunto es No más informes Falsos Sobre Nicaragua Y paren Financiamiento A dictadura De nuevo Ahí están Las recomendaciones Están en el Facebook Y están en X La estoy haciendo acá Para que Estemos claros Más o menos Y si tienen alguna inquietud Aquí leerla yo Y aclarársela Entonces Asunto O subject No más informes Falsos Sobre Nicaragua Y paren Financiamiento A dictadura El hashtag En X Ahí lo tienen ustedes En pantalla Tienen numeral Nicaragua No más fondos FMI Nicaragua Hashtag es Numeral Nicaragua No más fondos FMI Para que lo tengan Ustedes ahí Entonces Hay Un elemento Que es importante Quería mencionárselos Porque Aparte de ello Tenemos que Decirles que Una parte Es la La carta Hacia el FMI Y probablemente En los siguientes En los siguientes Envíos Tal vez Logremos Ir caminando En la línea De Los correos De los que toman Decisiones De los países Que son importantes Para la toma De decisiones Por ejemplo En Estados Unidos El representante O la representante Del departamento Del tesoro De Estados Unidos Es Elizabeth Shortino Alemania Está representada Por George Stephan Lockyer En el caso De Francia Arnout Fernand Bousset O bien puede ser Paul Simon Benac Francia Reino Unido Beda Pung Y Matthew Troc Eso es el Reino Unido Son de los países Más importantes Les repito Estados Unidos Vamos a buscar Tal vez podemos ¿Verdad? Porque son Es un proceso Que requiere Indagar Más información Y llegar Hasta el Hasta el Correo La representante Del departamento Del tesoro Es Elizabeth Shortino En el caso De Alemania George Stephan Lodger En el caso De Francia Arnout Fernand Bousset Y Paul Simon Benac Y en el caso Del Reino Unido Beda Pung Y Matthew Troc Son Países Que tienen Poder De Beto Son Países Que pueden Decir Un momento Esa carta Que ha llegado Ahí Nos ha llegado También a nosotros Cantidades Tenemos que Dejar Clara La posición Del FMI En relación A esto Es importantísimo Es importantísimo Entonces Ahí tienen los elementos Amigos Está en En X ¿Verdad? Y está también En Facebook El documento Lo adjuntan El subject De nuevo Póngamelo El subject El hashtag ¿Verdad? El subject Es El asunto No más informes falsos Sobre Nicaragua Y paren financiamiento De dictadura El hashtag Numeral Nicaragua No más fondos FMI FMI Los correos Póngaselos En pantalla Por favor Los diferentes Para los que No han tomado Notas Y no pueden A lo mejor Están pendientes Quieren apuntarlo Ahora mismo Ahí tienen El de la directora Cristalina Giorgeva De nuevo Ella no va a estar Liendo Todos los correos Pero seguramente Su equipo Si los va a recibir Va a decir Ey Hay un subject Que nos está llegando Por decenas Por centenas O por miles Eso depende de nosotros Fernando Delgado Si Fernando Delgado Que es el representante Regional para Centroamérica Panamá y República Dominicana Y tienen el correo Vamos con el siguiente Correo Jerry Rice Director del departamento De comunicaciones Publica Publica First Arroba IMF Punto Org Ese es el siguiente Correo Y José De Aro Oficial de prensa Correo electrónico Es Media Arroba IMF Punto Org Mañana Durante todo el día Démosle rienda suelta Esto es una manera De manifestarnos Es una manera De alzar la voz Es una manera De decir Que la dictadura No merece Que la estén Blanqueando Con informes Falsos Y Paren el financiamiento A esa criminal Dictadura Ahí tienen El subject Ahí tienen El hashtag Adelante con Sus correos Mañana Me gustaría leerlos Verdad Y verlos contentos Porque es parte De La conmemoración Del sexto aniversario De abril Y hablando de abril Asesínica Demuestra Que no Está Contenta Nunca con abril Hoy Demostrando Que le duele Tanto Dice que celebran La paz Que impusieron Impusieron En Nicaragua A través De que A través De balas A través De muerte A través De Violencia A través De sangre Y luto Hoy Primero de abril Celebramos En grande La paz La paz Que Dios Nos da La paz Por la que Luchamos La paz Que reconquistamos Frente A la maldad A la perversión A los malévolos Frente A la miseria Humana Se alzó La vida Se alzó El espíritu Se alzó La mano De Dios Que dijo Basta Que dijo Basta Y que Animó Llenó De luz De vitalidad Nuestros corazones Para Luchar En todos los momentos De nuestra vida Y en esos momentos Terribles Funestos En particular Llenó De vitalidad De vigor De orgullo Nacional Frente al Servilismo Al servilismo De los Que no son Nicaragüenses Frente A los imperios A los yanquis Enemigos De la humanidad Nadie más miseria Humana Que Rosario Murillo Que es una criminal Una mujer Una mamá culebra Que le dio la espalda A su hija Violada Por el criminal Violador El abusador De mujeres Y de niñas Daniel Ortega Más miseria humana Partamos de ahí Y todo Todo lo demás Que viene Por añadidura Ustedes le pueden Sacar la conclusión Dice que La mano De Dios Dijo Basta No fue la mano De Dios La que dijo Basta Fue la mano De dos De Daniel Ortega Sabedera Y la de ella La que les dijo Vamos con todo Y matemos a esta gente Porque si no Vamos a perder el poder No fue la mano De Dios Criminal No fue la mano De Dios Fueron ustedes Par de sátrapa Ustedes Los dos Ustedes dos Fueron los que ordenaron Matar a gente Porque si no Perdían el poder ¿Cuál mano de Dios? Ninguna Y habla de frente Al servilismo De los yanquis Mientras ella Lame las botas De Putin Y la faja Y el cinturón De Xi Jinping De los iraníes Y de Corea del Norte Que le han entregado La soberanía A Nicaragua A los rusos Dándoles inmunidad A la altura De los embajadores A los Adiestradores Que forman Espías Contra Estados Unidos Eso No es Haber entregado Soberanía Y bajarse los pantalones Y subirse la falda En el caso de ella Para que hagan Lo que quieran Los rusos Habla de servilismo Cuando ella Se Se arrastra No hay a como Andar Lisonjeando Al tal Putin Al criminal Putin Y al Xi Jinping Para garrotearlo Como garroteaban A los taiwaneses Habla de servilismo Dice que es Mes de celebración Celebrar que Que mataron A 355 nicaragüenses Según la CIDH Que secuestraron Y torturaron A más de 2000 Desde 2018 Para acá Que han obligado A más de 600 mil A salir del país Que nacionalizaron A 317 Y que han desterrado De facto A una gran cantidad Eso es lo que celebran Es parte del cinismo De esta Es perpéntica mujer Maléfica Criminal Y este es el mes Un mes De celebración Honrosa Y gloriosa De esa paz Que ni pudieron Ni podrán Arrebatarnos La paz La esperanza La confianza En Dios En el Dios De todos los triunfos Este es un mes Para dar gracias Gracias a la vida Gracias por la paz Gracias por la fortaleza La fuerza La fuerza que tenemos Por la fe Gracias A Dios Que Podemos Vencer Que vencimos Que no pueden Con la fortaleza Del espíritu Nicaragüense Imaginen ustedes Me he de dar gracias Por el ofrecimiento De vidas Que hizo Esta bruja A sus fuerzas Y a sus huestes El mal Para mantenerse En el poder Eso es lo que pueden celebrar Todo lo demás Es falsedad absoluta Podredumbre Como sus dientes Todo lo pestilente Todo lo malo Que hay en la tierra Es lo que sale Del hocico De esta criminal Llamada Rosario Murillo Bien A los que están preguntando Si no tengo Facebook Y no tengo X ¿Cómo hago? Pues entonces Escríbanos al correo Electrónico De Café con Voz Uno Arroba Gmail Punto com Pongan el correo En un ratito Doña Díquil Café con Voz Uno Arroba Gmail Punto com Ahí mándenos Su solicitud O pídale a alguien Que tenga Facebook Que tome la carta Que se la copie Y que usted Si tiene correo electrónico Porque para poder Mandarla Tiene que tener El correo electrónico Se la junte ahí De nuevo Nuestra recomendación es Pónganle un comentario Señores del FMI Les mando Esta solicitud A propósito De los seis años De la rebelión En día de abril Y que vaya con la carta Porque eso es suficiente Lo demás La carta está La carta está Dicho tú Así que más o menos Es lo que pueden hacer Por otro lado Por otro lado Se secuestró Por horas Al youtuber Venezolano Oscar Alejandro Que estuvo en Nicaragua Hace unas semanas Y que demostró Que la dictadura Tiene un epidermis Demasiado sensible Cuando habló De la adoración El culto A la personalidad Y las banderas De la dictadura Por todos lados No se puede Los periodistas No pueden Hacer lo que quieren En el sentido De informar Con libertad A la población Nicaragüense Fue secuestrado Por horas Su familia Indicó en un comunicado Que al llegar Al aeropuerto En Venezuela En Caracas Fue desaparecido Después de que En un video Grabado En la misma Venezuela Indicó Que el edificio Que tenía A sus espaldas Era donde estaba Este Este es el El video No puedo ponerlo Porque lógicamente Youtube me va A A A enviar Una advertencia Decía que este edificio Que está a su espalda Es donde estaba Todo el sistema Informativo De tarjetas De crédito Y el sistema Bancario Y que si alguien Saba una bomba En contra de ese lugar El país Iba a ser paralizado Nunca lo miré Con la intención De alentar a la gente A que hiciera tal cosa Sino que Es un comentario Vean que está ahí Tengo aquí atrás Es un centro Importante Así que si alguien Quisiera hacerle daño A este país Ese es un Lugar que A lo mejor Se debería Reguardar Con más Pues con más Este Mayor espíritu Estricto Pero no lo agarraron Por otro lado Sino que lo agarraron Doña Díquel Indicando Que él estaba Diciendo a la gente Que más bien Atentaran contra ese lugar Y por eso hoy Estaba O ayer Estuvo secuestrado Este es el comunicado De su familia ¿Verdad? En lo que Dicen que lo acusan De terrorismo Y La familia Expresó su agradecimiento Por el apoyo Recibido En ese momento Hoy Fue Sacado De la cárcel Oscar Alejandro Lo dijo él En su cuenta De que aquí Tienen ustedes El mensaje Amigos estoy bien Y en libertad En algunas horas A través de mi canal De youtube Contaré todo lo que pasó Gracias a todos Por su apoyo No creo que cuente Todo lo que pasó Oscar Alejandro ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque está En libertad condicional No puede salir De Venezuela Le han abierto Un proceso Por supuesto Terrorismo Y por tanto Me supongo que Si va a hacer algo En su canal Ahora su canal Como se mira Cuando quiere ver los videos Porque los videos Los quitaron Sobre todo los de Nicaragua Este video Es privado No puede verlo Ya No sabemos Si son todos los videos Pero los de Nicaragua No están Los de Nicaragua No están Ahí que le hace Está haciendo el ejercicio De entrar al canal Y los videos De Nicaragua Cuando habla de la dictadura Esos los Los quitaron Ok Aquí está Este criminal Este malvado Que le hace el favor A la dictadura De Maduro De perseguir A los opositores Como lo hace La Ana Julia Guido La cara de bloque De Ana Julia Guido Y los criminales Como Paco Díaz Y todo esto Chelejaviles Y todo esto Que le hacen Las upas A la dictadura Con tal de mantener Sus privilegios Este Tarek Zap Habló con un Propagandista De la dictadura Y aquí explicó Por qué Estaba secuestrado Por qué estuvo secuestrado Oscar Alejandro Y de qué Lo estaban señalando Al entrar al país Es detenido Ha sido interrogado Se le han respetado Todos sus derechos Nadie puede inventar acá Que fue una Detención arbitraria Será puesto Hoy mismo A las órdenes Del tribunal Correspondiente Y lo que te puedo Anunciar Bueno Es que El Ministerio Público En base a todo Lo que ha recabado Va a solicitarle Al tribunal Que esta persona Esté atenta A los llamados Del Ministerio Público Y del propio tribunal En base a A una investigación En curso Pero va a obtener Su libertad Fíjate ¿Cuáles serían Los delitos En este caso? Bueno mira Tú mismo Como venezolano Y periodista Puedes Describirlo En un segundo No es un delito No es un delito Presentar la imagen De un edificio Público O privado Sea cual fuese Cuyo Cuya entidad Final es Prestarle un servicio Público Sin distinción Al venezolano Y a la venezolana Llamando O insinuando Que habría que Volarlo con una bomba Por Dios Este Tarek William Saab Que pareciera Más bien Un Un personaje Sacado de película ¿No? Este Tarek William Saab O sea La manera en la que Su rostro Tiene En su rostro Dibuja la maldad El mismo Se ve como un tipo Siniestro ¿No? Su tatuaje En el cuello Hace que se mire Más siniestro todavía Y esto no tiene que ver Con una Discriminación Para los que usan Tatuajes Eso es una cosa Que puede usar A cualquiera El que quiera ¿Verdad? A mí no me gusta Pero todo Todo el El aspecto De este criminal Que le sirve La dictadura Para perseguir A los opositores Habla muchísimo De lo capaz De De lo capaz Que es De armarse Las historias Que se ha armado En contra de María Corina En contra del grupo María Corina Los omníferos Que toma Para 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 contarse Una historia Simplemente Peliculesca Alrededor de Cómo quieren matar A Maduro Y Maduro Es víctima Para acá Y Maduro Es víctima Para allá A Maduro Los que han querido Matar más Que a Fidel Castro Ahora ya Es una cosa Es una cosa De locos ¿No? Pero Demuestra El servilismo Y lo que es capaz De hacer Oscar Alejandro Creo que Se presta Una interpretación Como la que ellos Dicen Pero no creo Que un joven Como el que Nosotros hemos visto En esos videos Que hizo de Nicaragua Yo lo miré Como yo le decía Yo miré Ahí que los miró Todo lo del recorrido Que hizo Y fue el primer video En el que habló Claramente De lo de la dictadura Lo de las banderas Luego habló De Nicaragua De la Nicaragua Que nos gusta a todos ¿No? La Nicaragua En el arte culinario La Nicaragua Del turismo La Nicaragua De los mercados La Nicaragua Del transporte Con las dificultades Que hay Que son reales Con la escasez Y con Los problemas Que tienen los nicaragüenses Más allá Del tema De las libertades Yo no veo A este muchacho Alentando a nadie Que ataque A la dictadura La pregunta Que yo me hago Y que le va a disculpar A usted Que seguidor Es que estaba haciendo En Venezuela Oscar Alejandro Si pero Me dice Esto que Un curso Una cosa Si Pero vas a llegar A Venezuela A una dictadura A hablar O a moverte libremente Sabiendo que Te has expresado Y has mencionado Cosas que no le agradan A los tiranos Del castrochavismo Es una cosa bien rara Yo no lo hubiese hecho Jamás Es como que ustedes Me digan que vaya yo A Venezuela A dar un curso Sobre periodismo De investigación No 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 Es que A Venezuela Que es lo que va a hacer Venezuela Me va a mandar a Nicaragua Me va a capturar Y me va a mandar a Nicaragua Porque si actúan ellos La pregunta es Que estaba haciendo Que era Alejandro Sabido que En esa dictadura No hay espacios Para la crítica De esa dictadura O de sus amigotos Del castrochavismo O sea rara Yo no lo hubiese hecho Jamás Por el otro lado Está también La captura De este De este Levantamasa Virtual El tal Leito Uno a uno Venezuelano Que decía Que se fueran a meter A las casas De los estadounidenses Que fue capturado Aquí en Ohio Y pareciera de pronto Que es un dame Que te doy en eso Pareciera Pareciera de pronto Que aquí tenemos A Leito Ah ustedes no tienen A Leito Allá Aquí tenemos A Oscar Alejandro Dice Doña Dickel Que va a continuar Con esto Del curso Que va Eso va a depender Muchísimo Doña Dickel De lo que la dictadura Le permita hacer Es que ese es el punto Aquí De lo que la dictadura Le permita hacer Eso es No es lo que él quiera Ese es el problema De la dictadura Es que no es que vos Yo soy ciudadano Y tengo derecho a No Estás en dictadura Y haces lo que nosotros Digamos Y te mueves para nosotros Digamos Si es que te permitimos Si es que sí O si es que no Punto No nos confundamos Vamos a hacer la pausa Comercial Amigos televidentes Y oyentes Venimos con el doctor Guillermo Bel Que ya está listo Para hablar con nosotros Sobre la resolución Que va a tomar La OEA En El próximo miércoles En la mañana Que es una resolución Que a estas alturas Y en las circunstancias Actuales Parece una broma Es una ofensa Realmente para los nicaragüenses Lo que están proponiendo ahí Que se va a votar seguramente Así que Quédese con nosotros Para que escuche La conversación Que tendremos Con el doctor Bell Que está listo Para hablar con nosotros Gracias por Estar acá Gracias por continuar Con el programa Dándonos me gusta Compartiéndonos Y reconozcándoles a ustedes Que Se sumen a la familia De los patron www.patreon.com Pleca Café con vos Ahí usted Puede ser patrocinador Directo De nuestro programa Y le agradecemos A ustedes De verdad A los que ya se han hecho Patreons Y a ustedes Que se van a sumar A esta iniciativa Después de escuchar Este mensaje Para que juntos Superemos el apagón Informativo Que han querido Imponer Allá en Nicaragua El tándem siniestro Ortega Murillo Y dele me gusta A Café con vos Para que con sus me gustas Nos ubiquen Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Pausa comercial Y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Sus clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia Sirviendo a toda nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con vos Nicaragua Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Es café con vos D милли Dímida Bambu 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 Gracias.